Bueno, todos están de acuerdo en este país que se requiere de una reforma electoral, pero ¿qué tipo de reforma electoral es la que se necesita? Esto ha ocasionado incluso hasta movilizaciones, las que están en contra y las que están a favor, sobre todo de la propuesta que viene desde el gobierno federal. Para platicar un poco más de este tema y conocer las perspectivas y puntos de vista sobre esta situación, es que hemos invitado al titular de la CEMIC, aquí en Querétaro, hablamos de Oscar Jair Palacios, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Les digo los micrófonos a la Cámara de la Constitución y saludos a todos los auditores. Igualmente. ¿Cómo ves este tema, mi querido Oscar? Fíjate que para nosotros ha sido muy importante esta trascendencia de la intervención hacia el INE y la modificación, tal cual sabemos que después de una elección la economía o va para arriba o va para abajo, no necesariamente por el ganador, sino como se ven los resultados y si se aceptan los resultados o no se aceptan. Entonces, para nosotros ha sido contundente esta inercia que se ha dado en estos últimos meses. Y el día de ayer tuvimos una reunión con Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, en la Ciudad de México con la Cámara Nacional. Fíjate que vimos a un Lorenzo Córdoba tranquilo, seguro de lo que ha llegado a conseguir ha tenido grandes resultados después de una gran cantidad de eventos que él ha hecho a través del INE. Y de lo que ha pasado estos últimos días, él venía contento porque en la aprobación de las comisiones para subirlo a las Cámaras de Diputados, el PRI había votado en contra. Entonces, él venía seguro que lo de hoy no iba a pasar. Entonces, con nosotros incluso nos dio una perspectiva desde lo que ha hecho el INE en tiempos anteriores a lo que va a ser el día de mañana. En el sentido de que, te platico un poco de él, él entra como consiguero en 2011 y en el 2014, él es presidente, como bien sabemos, él es presidente por nueve años, ya sale en cuatro meses. Entonces, él nos marca dos tiempos principales ahorita, uno que ya está pasando el día de hoy, que le da una trascendencia de manera inédita a la marcha que se dio a favor del INE, porque en México prácticamente nunca se había dado una marcha en favor a una institución. Realmente había marchas con alguna visión de igualdad de género, alguna marcha política, sin lugar a dudas que había muchas, pero una marcha en favor a la institución no se había dado. Y como se dio esta vez, yo creo que la trascendencia que él maneja es de que prácticamente no le dio oportunidad a ningún partido de hacer un tipo de negociación. Tuvieron que salir al día siguiente e inmediatamente decir, esto no va. Entonces, eso es lo que realmente provoca la marcha, pero fíjate que nos comenta que no hay que, obvia, sentarnos tranquilos y ya pasó. Creo que vienen unos momentos también interesantes. El Ejecutivo Nacional está preparando la opción B, en la cual él maneja una reforma legal, de la manera conformada. Bien sabemos que es una reforma, podríamos decir, de manera parcial. Entonces, si en dado caso él maneja la reforma legal, que es la opción B, del gobierno federal y nos comenta, esto tendría para nosotros que entrar a tribunales en una balanza de que o se maneja la reforma legal o se maneja la Constitución. Entonces, ya vamos a ganar la Constitución, sin lugar a dudas. Entonces, está tranquilo por el lado de la reforma legal. Ahora, la CEMIC ve que es un despropósito el eliminar al Instituto Nacional Electoral para pasar a un modelo, el cual ya habíamos dejado hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, cuando quienes organizaban las elecciones eran el propio gobierno. Sabemos de los resultados tan desastrosos que eso trajo para nuestra democracia mexicana. Así es, y de hecho no lo manejaba, que sí, exacto, 30 años, pero prácticamente el INE que tenemos hoy es un 45 años de evolución de esta ley electoral. Entonces, sí, sin lugar a dudas es uno de los institutos a nivel mundial que ha sido ejemplo de cómo se han manejado todas las elecciones, y se han dado caso, y toda la imparcialidad con las cuales ellos se han llegado a manejar. Han tenido momentos muy críticos. Él nos comentaba que por ahí de los mil quince, si no, mal de acuerdo, creo que incluso estuvieron a punto de cancelarse algunas elecciones en Oaxaca. Y lo que ha pasado en últimos cuatro años de este gobierno, lo cual se ha sido atacado de manera considerable, y la verdad ha salido para nosotros de considerable reconocimiento que ha salido bien, ha salido bien librado, pero no se ha subido a la arena del ring de descalificaciones. Él ha estado siempre en una posición contundente, y eso ha ayudado a que la fortaleza del INE y la democracia que nosotros pretendemos como mexicanos, y sobre todo, que a través de todos estos procesos salga bien librado el país, porque eso nos beneficia a todos de manera directa, y hablemos directamente de la parte de la economía. Hemos manejado una estabilidad económica después de cada proceso electoral, aunque han sucedido algunos sucesos de descalificaciones hacia el INE, pero ha salido bien librado. Estima Oscar, como siempre te agradezco por estos minutos para RR Noticias, si nos permites, vamos a seguir platicando en relación a este y muchos otros temas importantes. Sí, desde luego, de dos modos, Daniel, a ver si es posible también platicar de lo que viene en el INE, de la nueva conformación de los nuevos cuatro consejeros electorales, y cómo se va a elegir el próximo presidente consejero. Será un placer. Gracias, querido Oscar. Fuerte abrazo para ti. Igualmente, hasta luego. Gracias, Oscar Gale Palacios, el titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en Querétaro. RR Noticias.